¿Qué es el tema de las certificaciones médicas? Es un emprendimiento privado vinculado al adulto mayor y desde que lo abrió no asiste a trabajar o por lo menos es lo que nosotros denunciamos y pedimos que se investigara. Hace poco se archivó esa investigación, no nos quedamos conformes. Decía el presidente en el directorio, como es, denunciador insatisfecho que éramos nosotros. Para nosotros queda claro que hay cosas que le hacen daño, sobre todo un sindicato que dice compañeros y habla de gente que no conoce porque hace tiempo que no va a trabajar. O un sindicato además que dice que en el BPS falta gente, por eso la mala atención del organismo y que hay gente estresada en el organismo por falta de personal, pero resulta que ellos no son solidarios con sus compañeros y no van a trabajar. Eso para nosotros es grave porque eso tiene un costo, nosotros habíamos hecho un cálculo, pero de andar entre 700 y un millón de dólares por año de puestos que hay que cubrir porque están haciendo trabajo, supuestamente trabajo sindical. Yo vengo de una gremial representante empresarial y éramos todos los directivos honorarios. Manejar una empresa e ir a cumplir con la actividad gremial es mucho más complejo que hacer ocho horas e irme para casa.